Vi esto No, ya.. ya sabemos Yo lo saque a esos en a clase Vi, dale Vale, dale Dale, en a la clase Vamos a hacer una clase ahora Dale, lo que yo voy me voy Jajaja Me cai MeLC jemolo Yo se toca paso el manillo also Yo pensi que tenia puesto lo este Pues entonces se cayo Yo he escuchado un poco un po a y e Y las putas caderas cabrón El pie se fue falso cabrón Caí de lao cabrón ¡Pum! Ay dios Ay dios ¿Estás heavy? No me perdí Con grané Y aquí voy a coger...